Bienvenidos de nuevo a Revista Turca. En esta ocasión, estamos emocionados de compartir con ustedes un reporte detallado sobre la famosa pareja de Terkis Chaerlines, Kerem y Ande, quienes brillaron juntos en un exclusivo evento en Los Ángeles. ¿Están listos para sumergirse en todos los detalles de esta inolvidable noche? Entonces continuemos. El evento organizado por Terkis Chaerlines en la ciudad de Los Ángeles fue todo un desfile de elegancia y estilo, con la presencia de destacadas personalidades del mundo del entretenimiento y la moda. Sin embargo, sin lugar a dudas, la pareja que acaparó todas las miradas esa noche fue la famosa dupla de actores, Kerem y Ande. Kerem, reconocido por su talento actoral y su carisma único, demostró una vez más porque es uno de los favoritos del público. El actor turco deslumbró a todos los presentes con su impecable presencia, luciendo un traje que resaltaba su estilo sofisticado y su buen gusto. Su sonrisa contagiosa y su actitud amigable conquistaron no sólo a los asistentes, sino también a los medios de comunicación presentes en el evento. Por su parte, Ande no se quedó atrás y lució deslumbrante en un espectacular vestido que realzaba su belleza natural y su encantó inigualable. La actriz turca irradiaba elegancia y gracia con cada paso que daba, captando la atención de todos los presentes. Su carisma y simpatía hicieron que no pasara desapercibida en ningún momento de la noche. La química y complicidad entre Kerem y Ande era palpable para todos los asistentes, quienes no podían dejar de admirar la conexión única que existe entre esta pareja tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus gestos cariñosos y risas compartidas demostraban el cariño y respeto mutuo que se tienen, consolidándolos como una de las parejas más queridas y populares del momento. La presencia de Kerem y Ande en este exclusivo evento no solo generó revuelo entre los fans, sino que también reafirmó su posición como referentes en la industria del entretenimiento. Su talento, dedicación y carisma los han convertido en modelos a seguir para una nueva generación de espectadores que los admiran y siguen con fervor. Además de ser reconocidos por su increíble química en pantalla, Kerem y Ande también han demostrado ser individuos talentosos y comprometidos en sus respectivas carreras. Su trabajo arduo y su pasión por la actuación los han llevado a alcanzar el éxito y a ser aclamados tanto a nivel nacional como internacional. El evento de Turkish Airlines en Los Ángeles no solo fue una oportunidad para que Kerem y Ande brillaran juntos, sino que también les permitió compartir momentos especiales y crear recuerdos inolvidables. La noche estuvo llena de emoción, alegría y camaradería, con la pareja disfrutando de la compañía del otro y compartiendo risas y gestos de cariño. La presencia de Kerem y Ande en este exclusivo evento no solo consolidó su estatus como una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento, sino que también demostró el amor y apoyo mutuo que se tienen. Su relación trasciende las pantallas y se refleja en cada gesto y mirada que se dedican, conquistando el corazón de todos los que tienen la suerte de presenciar su complicidad. En resumen, la noche en la que Kerem y Ande brillaron juntos en Los Ángeles fue un verdadero éxito, no solo por su impecable presencia y elegancia, sino también por la conexión y complicidad que demostraron tener. Esta pareja de turquís chailines ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo y su popularidad sigue en ascenso, demostrando que juntos son imparables. Gracias por acompañarnos en este emocionante reporte. ¿Qué opinas sobre la aparición de Kerem y Ande juntos en este exclusivo evento? Déjanos tus comentarios y no olvides dar me gusta, compartir este vídeo y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima noticia.